Pues hoy también le damos seguimiento a la posición del gobierno dominicano planteada por el presidente Danilo Medina ante la posibilidad de que Venezuela, o más bien el presidente del gobierno venezolano Nicolás Maduro decida hablar de la convocatoria de un nuevo diálogo. Justo hace dos días el presidente venezolano prometía ante una audiencia bastante amplia y ante los medios de comunicación que transmiten sus discursos que había hablado con el presidente Danilo Medina para que se convocara a un nuevo diálogo, pero después de las elecciones. Y uno se pregunta, ¿y qué sentido tiene? Si todo el proceso de comunicación y de diálogo y de reuniones, de largas horas de trabajo, no solamente de las autoridades dominicanas, sino también de los gobiernos extranjeros que facilitaron el traslado de sus cancilleres a territorio dominicano, más el empleo y el trabajo que desarrolló el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se tiró a la basura porque al final las partes no se dieron, el gobierno decidió tomar decisiones como la de implantar una fecha para las elecciones sin garantizar ninguno de los puntos o muy pocos de los puntos que se supone se estaban discutiendo en territorio dominicano para que se comenzara a desarrollar un proceso de transición hacia una estabilidad en Venezuela, porque aunque algunos tildan de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, no podemos obviar que es el presidente de este país elegido en un proceso electoral cuestionado por la oposición, pero es el presidente actual y tú dices, bueno, hay que salir de la crisis. Se meten en el diálogo y entonces ellos mismos lo boicotean con acciones como las que hemos visto recientemente. El presidente Medina parece que no está en eso, de que lo pongan de relajo de nuevo. Vamos a escuchar, tenemos listas las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando afirmaba que ha hablado con el presidente dominicano. Quiero anunciar al mundo que una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del próximo domingo 20 de mayo yo, de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz. Le he pedido apoyo al presidente Danilo Medina en República Dominicana para que República Dominicana sea sede de un gran diálogo nacional por la paz por la estabilidad un gran diálogo nacional político con todas las fuerzas políticas y sociales del país así convoco desde ya diálogo por la paz Bueno, ahí están esas declaraciones que dio en esta actividad Después de las elecciones Después de las elecciones No, después de que me elijan presidente Exactamente Que son el 20 de mayo y sí, él reafirma después que él sea escogido presidente de Venezuela porque tiene toda la seguridad porque así se lo garantiza un proceso electoral muy poco transparente sin un órgano electoral o un árbitro que sea capaz de organizar unas elecciones realmente competitivas pero además, como tú señalas sin la participación de los principales líderes de la oposición recordemos a estos líderes integrados en la mesa de unidad democrática que no han decidido participar hasta ahora en esas elecciones que se realizarán el 20 de mayo además de Nicolás Maduro hay tres candidatos algunos políticos es gobernadores de algunas de las de los estados el gobernador del estado de Lara Henry Falcón, por ejemplo es uno de los candidatos que parece puede tiene mayor apoyo de los que están participando pero no son de los líderes de la oposición tradicionales que durante años han hecho contrapeso al gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo recordemos que ese diálogo al que tú hacías referencia, Amelia una de las cosas que pedían los partidos políticos de la oposición integrada en esta mesa de la unidad democrática era que las elecciones de Venezuela se realizaran el segundo semestre de este año se pospusieran y se realizaran el segundo semestre de este año entre otros aspectos que se estuvieron negociando como parte de este diálogo pero que no fueron aceptados por el oficialismo de Venezuela por Nicolás Maduro pero como veíamos acá en el video Nicolás Maduro habla de que ya había tenido una conversación con el presidente de la República Dominicana Danilo Medina lo afirma lo afirma y que ya se habían garantizado las condiciones para un diálogo por la paz después que él sea reelecto presidente de Venezuela para un periodo que comenzaría desde el 2019 hasta el año 2025 hubo una reacción ayer el presidente de la República que se dirigió a Costa Rica a la toma de posesión del presidente recién electo de ese país Carlos Alvarado y cuando estaba en el aeropuerto los periodistas le preguntaron que cuál era su opinión sobre esta información que había dado Nicolás Maduro y vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República Presidente Maduro está planteando que se retome el diálogo Maduro lo planteó Conmigo nadie ha hablado y yo no creo que vaya a participar en ningún diálogo yo creo que con eso de una respuesta bastante clara es difícil que el presidente de este país y se puede comprender esa reacción del presidente Medina se involucre en un proceso como el que vivimos no debemos olvidar que en adición a la cantidad de reuniones que se programó en el país para recibir al gobierno y la oposición de Venezuela con la participación de gobiernos extranjeros que enviaron a sus cancilleres a la República Dominicana para facilitar ese diálogo hay que recordar las horas que se perdieron esperando a las delegaciones que tenían que participar el presidente Danilo Medina ha acostumbrado a este país a que es un hombre puntual digo eso sorprendió mucho porque uno comparaba con el doctor Leonel Fernández y la diferencia es importante si te vas al gobierno de Hipólito Mejía pasaba lo mismo que con Danilo Hipólito también es un hombre muy puntual pues Danilo Medina es como que hora reloj yo creo que lo usa yo no sé Google Maps Waze lo que sea para llegar en punto además de la gente que le abre paso pero llega puntual a los sitios fueron varias las ocasiones en las que el presidente estuvo en la cancillería esperando despachando de allí esperando que una de las partes llegara además de que se hicieron grandes esfuerzos para lograr ponerlos de acuerdo evidentemente Venezuela está atravesando por una situación política y social crítica que arrastra también su situación económica personas emigrando de este país hacia otras naciones sobre todo a Latinoamérica que los países que le quedan más cerca en nuestro país hemos visto un incremento importante de la migración venezolana tenemos muchos venezolanos residiendo en territorio dominicano y la encuesta nacional de inmigrantes muestra incluso como en un periodo de cinco años de tres mil y pico de venezolanos que se entendían residían en nuestro territorio hoy en día se calcula que son más de veinticinco mil y contando y llegando y se desempeñan en diferentes áreas tenemos profesionales que incluso en algunos casos o están trabajando en su área o en un área distinta y de menos preparación con el objetivo de generar ingresos para mantener a sus familias están solicitando incluso que el ministerio de relaciones exteriores y el gobierno dominicano a través de la dirección general de migración evalúen su situación y los consideren prácticamente como refugiados en esa misma medida que se pueda acelerar su proceso para la regularización de su estatus en el país como residentes temporales pero que cambiar buscan cambiar su estatus de turistas que es con el tipo de visas que están entrando al territorio dominicano y en algún momento se han pedido incluso que se revise la normativa porque para poder hacer ese tránsito de turistas residentes temporales tendrían que regresar a Venezuela para solicitar un visado especial con este sentido ante el consulado dominicano en Venezuela y obviamente lo que han hecho es salir porque entienden que la situación en Venezuela no les favorece así que es muy grave la situación de este país si es una situación difícil y el presidente dominicano con esas palabras lo que dice es que no quedó satisfecho con lo que ocurrió y las horas dedicadas a un diálogo que terminó tirado a la basura hay que ver que va a pasar porque el gobierno venezolano insiste en llevar a cabo estas elecciones el próximo 20 de mayo unas elecciones que no tienen la más mínima condiciones como lo hemos dicho de ser libres de ser justas de ser transparentes por eso la presión internacional que ha habido durante los últimos las últimas semanas en contra del gobierno de Venezuela y de estas elecciones el día de ayer el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence llamó a que las elecciones en Venezuela sean suspendidas que se pospongan estas elecciones y se creen las condiciones para un proceso electoral que él denominó que es fraudulento que es un fraude electoral según el vicepresidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo demandó a la organización de estados americanos a que suspendan la participación la membresía o la incorporación del Estado venezolano a este organismo internacional el propio Luis Almagro quien preside que es el secretario general de la OEA ha estado señalando que los distintos países de la región y los que conforman y forman parte de la OEA deberían incrementar los niveles de sanciones contra Venezuela en su palabra señaló Almagro pedimos sanciones para acabar con una dictadura sin indulgencias sin dobleces sin dudas estas palabras la planteó en una reunión del Consejo Permanente de las Naciones Unidas pero con todo y esto el gobierno de Chávez insiste en realizar ese proceso electoral y habría que ver en qué va a concluir en qué va a derivar esta situación que tú muy bien describes no sólo está teniendo consecuencias graves de carácter político por procesos como el que se están dando en términos electorales por la existencia de presos políticos en este país sino por la grave situación económica la grave situación social por la que está atravesando Venezuela a ver definitivamente cuál va a ser la conducta el comportamiento de los distintos países que hacen parte de la OEA frente a este proceso electoral que ya está a días apenas 11 días de ser realizado a pesar de todo esto que hemos estado señalando empresas de explicación de la ESO por la legenda de la ESO cadí a